Los botes de plaguicida que en diciembre pasado mataron a tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, no cumplieron la cadena de custodia según las declaraciones realizadas hoy ante la juez instructora. La juez de instrucción de Alcalá ha tomado hoy declaración a tres imputados, uno de ellos representante de la empresa de gestión de residuos que debía reciclar los envases y el de la chatarrería que se los compró. Según las fuentes, las declaraciones han demostrado que fallaron los mecanismos de control y que se rompió la cadena de custodia, pues en lugar de eliminar o desintoxicar los envases de plaguicida, la empresa de gestión de los residuos se los vendió al peso a una chatarrería. El chatarrero pagó 308 euros por mil kilos de envases que creía que eran de aluminio y de los que desconocía que eran tóxicos, según su declaración. El pasado diciembre unos botes de plaguicida causaron la muerte a tres miembros de la familia Caño Bautista, que almacenaban los tapones de los envases en la bañera de su domicilio.